Licenciado Juan José ¿Qué tal amigo? Buenas tardes Buenas tardes Un favorzote, te mandé un mensajito Lo acabo de ver licenciado, a ver, ¿cómo es ese rollo de murallas? Estamos en vivo, ¿eh? No, mira, murallas, ya estamos tomando cartas en el asunto para mandar a buscar al conductor y sancionar Pero el tema por el que te llamo es... ¿Le escucho, Carlos? No le escuché bien, ¿me podría repetir lo que dijo el licenciado? Sí, mira Por el tema de murallas ya estamos tomando cartas en el asunto por lo que respecta al área de inspección Muy bien Pero te llamo por la cuestión de la suspensión del servicio en lo que es la ruta Nomas del sureste Muy bien Ahí te mandé un mensajito donde te expreso que ya estamos atendiendo ese tema y el día de mañana, en el transcurso del día debemos restablecer el servicio con el apoyo de la empresa José María Morelos y Pavón Ok Entonces, este van a cubrir esa ruta en tanto San José del Alto solventa su situación con sus camiones para no dejar sin servicio a la población Ok Entonces, ¿esta empresa qué pasó? ¿No cumplieron con algo? ¿Qué sucedió ahí en el licenciado? Se le abrieron las unidades Ok Pero no nos avisaron a tiempo para poder ver que alguien más lo supiera Cuando esto sucede, generalmente nos avisan y nosotros podemos ver que otra empresa que circule cerca de la ruta que ellos tienen pueda suplir con sus unidades Muy bien Entonces, ¿hoy no hay servicio en Lomas del sureste? No, no lo tienen pero estamos viendo que para mañana más tardar ya la empresa José María Morelos y Pavón cubra esa ruta Muy bien En tanto San José del Alto solventa su situación Muy bien Le hago llegar este mensaje que nos hicieron nos mandaron vecinos ahí de Zamulá para que usted cheque este caso de murallas de Campeche Desde luego Lo checamos Muchas gracias Muchas gracias a ti Bueno, pues ahí está Lomas del sureste no tiene servicio de transporte porque la empresa ya escuchó usted es responsable se laverían los camiones ya ven cómo están las calles y las avenidas pero bueno a partir de mañana van a entrar camiones de la José María Morelos y Pavón estaremos muy pendientes no nos han comentado nada pero bueno ahí está este asunto Y en Zamulá pues ya mandaron a buscar al chofer para que lo sancionen Ándale Pues sí Esos que se creen gallitos o salen Ya lo ven Si ustedes lo denuncian tomen su foto y manden la denuncia la queja al Instituto del Transporte o aquí nosotros las vamos a llegar que se pongan a trabajar eso es lo que tenemos que hacer para que las cosas mejoren Si se queda usted callado nada más viendo a ver cuándo cumple o cuándo nunca van a cambiar las cosas Muy importante que se vea el número económico del camión la ruta y usted más o menos échele ahí cuenta la hora para que con ese dato importante y preciso para que puedan sancionar al operador en turno Así es Pepe nos vamos vamos ¡Vamos!